Hola mis amigos y amigas, ¿cómo estás? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Joel Toledo y bienvenidos a mi canal. Si con solo mirar uno o dos videos en tus redes sociales se te acaban tus datos, entonces tienes que activar estas funciones. Así que no te muevas que comenzamos. El motivo del rápido consumo de tus datos se debe a dos factores. Uno se debe a que las aplicaciones de tus redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok o YouTube no tienen activadas la opción de ahorro de datos y pues tú tienes que activarlo, la cual te voy a enseñar más adelante. Y el segundo factor se debe a que todos los videos de las aplicaciones de tus redes sociales se reproducen en calidad automática. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cuando tú miras un video en tus redes sociales, ese video se reproduce a la máxima calidad que tiene y pues por ende te va a consumir más tus datos. Por ejemplo, si tú entras en un video y ese video tiene una calidad de reproducción de 4K, déjame decirte que tu aplicación lo va a reproducir en esa calidad y te va a consumir más rápido tus datos. Pues hoy te voy a enseñar también cómo reducir esa calidad y así poder mirar sin que tus datos se consuman mucho. Lo vamos a hacer en todas las aplicaciones como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Entonces entramos a la primera aplicación que es el Facebook. Y una vez que estás en tu Facebook lo que vas a hacer es entrar en el menú. El menú se encuentra en las tres líneas que están en la parte superior de tu Facebook. Entras ahí y ahora que estás en tu Facebook lo que vas a hacer es deslizar hacia abajo hasta encontrar la opción que dice configuración y privacidad. Seleccionas ahí y aquí seleccionas donde dice configuración. Vamos donde dice contenido multimedia e ingresamos. Y aquí vamos a activar estas dos opciones que dice ahorro de datos y aquí donde dice no reproducir nunca videos automáticamente. Seleccionamos retrocedemos y ahora seleccionamos el video que vamos a mirar. Y como te estaba diciendo anteriormente las aplicaciones están activadas a la reproducción de calidad automática. Porque si tú te das cuenta acá al momento de ingresar en el engranaje tienes varias opciones acá y donde dice calidad aquí las aplicaciones están en modo automático. Y como puedes ver tienes varias opciones de calidad. Tienes hasta 720 pero si es que la aplicación está activada en automática este video se va a reproducir en la máxima calidad que es 720 y por ende me va a consumir más mis datos. Entonces yo te recomiendo a que tú lo bajes hasta 240. Es verdad que va a reducir la calidad del video pero te va a ayudar en el consumo de tus datos. No va a ser mucho el consumo de tus datos y así vas a poder tú mirar muchos más videos. Y aquí también vas a poder activar donde dice ahorro de datos. Aquí lo que vas a hacer es seleccionar y presionar donde dice ahorro de datos. Y como puedes leer dice reduce la calidad del video para usar hasta un 40% menos. Activa esta función para que el ahorro de datos sea menos. Y ahora vamos a pasar a nuestra aplicación de Instagram en donde también vamos a activar el ahorro de datos. Entramos en nuestro Instagram. Este es mi Instagram por si acaso también deseen seguirme pues no es obligatorio. Bueno aquí lo que vas a hacer tú es entrar en los tres puntitos que está en la parte superior. Y aquí vas donde dice configuraciones. Una vez que estás en configuraciones lo que vas a hacer es ingresar donde dice cuenta. Y aquí vas a seleccionar donde dice uso de datos del celular. Aquí lo que vas a hacer es ingresar y aquí vas a activar esta opción. Y así va a reducir el consumo de tus datos para que tú puedas mirar más videos. Ahora pasamos a la siguiente aplicación que es el TikTok. Entramos en nuestro TikTok. Este es mi TikTok. También por si acaso quieran ustedes seguirme no es obligatorio. Aquí lo que vas a hacer es entrar también en los tres puntitos. Y aquí seleccionar donde dice ajustes y privacidad. Aquí lo que vas a hacer es buscar la opción que dice ahorro de datos. Como puedes leer se encuentra en la parte donde dice caché y datos móviles. Aquí vas a ingresar donde dice ahorro de datos. Aquí vas a activar esta opción. Al activar esta opción también vas a mirar tus videos sin que te consuman mucho tus datos. Y ahora vamos a pasar a la última aplicación que es el YouTube. Ingresamos a nuestro YouTube. Una vez que estamos en nuestro YouTube. Este es mi YouTube. Si es que también desean seguirme no es obligatorio. Una de las opciones es entrando en los tres puntitos. Y ahora ingresar donde dice configuración. Y aquí vas a seleccionar donde dice ahorro de datos. Es bastante fácil. Y aquí lo que vas a hacer es activar la primera opción. Y al activar la primera opción se van a activar las demás. Y como puedes leer dice ajusta la configuración automáticamente para ahorrar datos móviles. Ahora vamos a la segunda opción. Entonces retrocedemos. Una vez que hemos retrocedido aquí te voy a enseñar la siguiente opción que es ingresando directamente en el video que vas a mirar. Entonces supongamos que vamos a mirar este video. Aquí vamos a poner pausa. Aquí en la parte inferior del video se encuentra un engranaje pequeño. Lo que vas a hacer tú es seleccionar ahí. Y al momento de seleccionar te bota este apartado. Estas opciones. Aquí como puedes ver donde dice calidad. Está seleccionado donde dice automática. ¿Qué pasa? Cuando está seleccionado ahí. El video se va a reproducir a la calidad que tiene. Por ejemplo si nosotros seleccionamos donde dice opciones avanzadas. Nos vamos a dar cuenta que este video tiene hasta la calidad de 4K. Entonces si está en reproducción automática. El video se va a reproducir a esa calidad. Y por ende tus datos se van a consumir bastante rápido. Entonces aquí lo que vas a hacer tú es. Vas a presionar donde dice ahorro de datos. O si no también vas a seleccionar donde dice opciones avanzadas. Y aquí vas a seleccionar la calidad que desees. Te recomiendo a la calidad de 240p. Pues el video si se va a reducir un poco la calidad. Pero también va a reducir el consumo de tus datos. Y vas a poder mirar más videos. Bueno eso es las opciones que debes activar. En todas tus aplicaciones de tus redes sociales. Para que puedas reducir el consumo de tus datos. Y mirar mucho más tus videos. Espero te haya servido este video. Espero te sea de mucha utilidad. No te olvides de dejar tu hermoso like. Suscribirte al canal que te agradecería muchísimo. Activa la campanita para que no te pierdas los videos que estaré subiendo. Te deseo un excelente día. Y Dios te bendiga.